hola y bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a un análisis a fina y sac freddy's ice candy high school ya me podéis ir comiendo los huevos ya empezando ya de una vez porque principalmente a mí me queríamos que ya quería hablar de esta cosa quería dar mi opinión sobre esta serie quería hablar sobre opinión mi opinión mi análisis sobre esta serie tan chula y o sea empecemos de una vez o sea hay gente hay gente por foros por todas partes por esto y por lo otro por facebook por twitter por mollón de lugares y si sé que tengo un puto eco de la puta hostia lo sé lo sé lo sé por si entiendo a veces no gritar tanto como debería pero me me ayuda completamente porque principalmente lo digo pues por dos simples razones una esta serie me gusta mucho pero o sea hay gente que le insulta o que la ofende por principalmente ser una copia una copia y para vuestra información es una copia de una copia de otra copia de otra copia no no para esa frase original porque principalmente quiero decir esto es una tricopia para vuestra información es una tricopia pero que están entre comillas mejor hecho o sea es mejor hecho y si en realidad lo que vamos a saber aquí es si en realidad es una copia o no es una copia vamos a ver si en realidad es una copia vamos a ver empecemos en mi opinión los personajes y cada una de estas cosas son personajes que se están haciendo bien y cuando se hace una canción o se hace un tema o se da presencia de algún personaje aunque a veces carece del tema musical porque hay veces que falta el tema de la música no hace tanta falta en los temas porque a veces y donde principalmente la mente puedes entretener viendo a veces las imágenes viendo aquello viendo lo otro yendo como candy se casi se pelea con ra como va surgiendo cada nuevo personaje como van surgiendo cosas del fandom como va haciendo cada uno de los personajes para dar principalmente una sola y cada uno de los puntos de su opinión me agrada eso me agrada principalmente que esta serie sea solamente hecha por una persona una persona y en vez de cuando le van dando apoyo principalmente se nota el apoyo que a veces le dan y lo chulo es que para ser un niño o sea marco es un niño para aquellos que no entiendan y no no estoy devalorizando que sea un niño no estoy principalmente dando a entender de que como es un niño no llega al al límite o no llega al máximo que debían llegar como otros youtubers como pues como otros youtubers que hacen animación no quiere referirme a eso no quiero referirme de que simplemente como es un niño como la excusa para nada niño adulto lo que sea internet es internet mismo valor misma estupidez misma cosa por ahora solamente me ha jodido o me he quedado sorprendido con cosas como lo que he podido ver porque es sorprendente que los antes la defiendan y que los shanks la aborrezcan cuando principalmente a veces hace canónico oa veces hace guiños a la serie como tal como en un episodio donde apareció golden y mucha gente se quedó en plan y se quedó mirando así como que mierda porque con el dedo mierda así o cuando aparecen personajes de spin off o cuando aparecen personajes haciendo cosplays y cosas así cosplays y cosas así haciendo guiños en donde esto principalmente pasan cosas sucede esto sucede lo otro sucede aquello me sorprendo cuando principalmente eso sucede me gusta eso me gusta que a veces hagan guiños o cosas así lo que a veces lo intentan hacer principalmente no he podido ver fallos entre comillas fallos argumentales como principalmente sucede con la serie de finales hs high school que pasa que no me gustaría ver que esta serie fuera menos como ya sabéis finales a freddy high school terminó hace hace escasos días que terminó principalmente para mí fueron hace unos días pero a lo mejor para cuando suba este vídeo van a ser un par de semanas o lo mejor un par de meses o lo mejor ya habrá terminado todo el tema este de finales a freddy sí y a quién coño le va a importar dentro de mucho tiempo pero ya como sea principalmente quería ya vamos iniciar con el tema de la nariz la serie cuenta con una buena una buena calidad de dibujo cuenta con un encuentro con unos buenos argumentos cuenta con principalmente guiones que no son guiones en plan que se van a emplear a lo magic como ahí como intentado hacer en algunas opciones en algunas ocasiones y principalmente intentando irse a la flapa con como es muy bien el vídeo pero o sea no estoy en contra de ese tipo de cosas no estoy en contra de que o mira si vas a poner cosas no allí vas a poner esto va a tener aquello va a tener otro no es realmente no lo vas a hacer no importa cómo lo hagas pero que no quede forzado sabéis cuando principalmente vosotros intentáis hacer un dibujo o cuando intentáis a describir o intentas en un trabajo y queréis colocarles en un tema en el mismo papel sin tener que hacer un título secundario pero de alguna manera queda forzado queda de alguna manera tú lo vas leyendo y queda forzado y queda que así como que a tío tengo que cambiar esto a tío no sé cómo coño lo voy a cambiar o por dios cómo hago esto ahora me ha pasado muchas veces con algunas cosas como podrían ser lociones vídeos donde principalmente voy a hablar de algún tema donde no se intervaza ni por ningún coño de lado y de alguna manera tienen que conectarse pero a la vez no se conectan y cuando intentan conectarse escasos momentos no llegan a ese nivel o no llegan al nivel que yo principalmente quería en un momento que estaba haciendo ese proyecto y aquí marco no se va equivocando sabe cómo agregar a los personajes no como edo que va agregando personaje cada vez que el fandom se lo pide porque es así mágicamente y sin que nadie supiese agregó a los a los fantais mágicamente sin que nadie lo supiese solamente porque entraron por una puerta y nadie los había mencionado antes entre los toy mágicamente sin que nadie supiese ni que nadie le importó de siendo uno de las personas millones millonarias y más potentes del mundo y que debe y que debía ser súper conocido entró golden freddy y que sin nadie más que lo viese solamente lo viese chica al final al final del final de la primera temporada tan entró contra golden mira así que nadie se dice cuenta de que el vídeo de este atacamiento de personalidad no entró freddy y todo va sobre la marcha cosa que también es scott no te lo niego pero por lo menos con la serie de fina exact freddys hay candy y veo un poco más de relación entre los personajes no sé cómo vosotros lo veis no sé cómo principalmente ustedes estáis viendo esto no sé cómo principalmente vosotros entendéis por método de asimilación de todo pero para vuestra información hay un método fácil de agregar o sea digamos por ejemplo pongamos el caso de pupe 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 que es un personaje entre comillas conocido y hay gente o así hay visto escenas donde principalmente cup pupe es saludado es visto es se le da un poco de aprecio al personaje no es en plan de que o mira pupe a mira es un personaje súper conocido pero en ningún momento es saludado por nadie cosa que le pasa golden que o mira golden es un personaje que principalmente es millonario es súper conocido y es súper famoso o pero va a un colegio donde hay un montón de chicas que posiblemente se lo quieran follar en cualquier momento o pero mira no es no hay nadie que principalmente llegue le diga ahora además de los cinco tontos de turno o cualquier otra mierda si entiendo que principalmente eso carezca en el momento pero no es simplemente fine isaac freddy's high school sucede en todas las series high school o la mayoría que van surgiendo por el fandom porque porque qué pasa con no voy a culpar al fandom con la mayoría de ideas pero por lo menos disimula que vas a agregar un personaje digamos en solamente dos capítulos se entendió por qué los fantais son fantais pero no se entiende todavía porque freddy es freddy o por qué freck es freddy es freddy o por bueno freck es freddy es freddy madre mía madre mía mi súper vocabulario mi súper español intentando aquí hacer todo lo posible quien me está pegándose porque no me traje agua esta vez para calmar la garganta pero bueno como sea bueno lo que no lo que no sea digamos nunca se especifica porque principalmente freck y freddy están unidos nunca se especificó eso como tal mientras que si hay cosas como como la autopsia que me está pegando entonces principalmente hay cosas que carecen o quién es la persona que le dejan las notas a foxy o qué pasa con los padres tiene que todo eso se va a resolver en la siguiente temporada pero en serio me estás diciendo que leíte más protagonismo a cinco personajes que acaban de entrar que solamente son personajes recién entregados y personajes que llevan desde el primer momento no lo has desglosado solamente porque el fandom te lo pidió digamos para la gente que no entienda el fandom es lo primero y después son los personajes vale no quiero agregarme más en cosas sobre el final de sac freddy y cosas así porque principalmente no quiero seguir y si diciendo más mierda como por ejemplo podría seguir diciendo pero aquí marco lo hace más humano lo hace más humano todo lo que yo podía ver esto o es más humano porque como dije pupec es un personaje digamos pupec es un personaje conocido y así y al final de uno de los capítulos se nota que principalmente él es conocido y hay chicas que quieren pelear para estar en su banda en uno de los capítulos principalmente se ve como como candy como cat o como cantando es candy candy el gato estúpido azul él principalmente es el nuevo y es molestado porque es el nuevo principalmente él es el nuevo y acaba de llegar y principalmente se nota cuando principalmente se acaba de llegar y rap lo quiere molestar y le quiere quitar su dinero pero es algo normal de una escuela no me ha pasado a mí por ser nuevo pero bueno he visto a gente que por ser nueva ha sido ofendida ha sido hasta llevada hasta el límite de ser tirada al suelo y vale es extra limitarse pero hasta con amigos que son nuevos míos les ego broma porque son mis amigos y quiero saber hasta qué punto o hasta qué límite llega a dar la talla como tal vale sé que acabo de decir cosas que personales o que acabo de decir cosas que principalmente he llegado a ver en mi puta juventud pero en ningún momento he podido ver como esto principalmente ahora vamos a hablar del youtuber y sus bases a qué me refiero con esto este youtuber no usa base este youtuber hace sus dibujitos a manito a manito no a computar ratoncito y hace todos sus bichitos y queda chulo y queda chulo como principalmente hay veces donde primero hay veces donde principalmente usa fondo barato y no queda mal no queda mal se puede usar un fondo barato que solamente un color o un trasfondo como tal pero no queda mal si sabes jugar con ese trasfondo no necesariamente a veces para recrear una escena necesitamos o dios mío la calidad del último jesucristo o dios mío necesitamos la calidad de del señor padre santo cristo que va a hacer la de la puta vacía pero no necesitamos calidad hd full 720 ya he dicho como yo no pero bueno empecemos ya con lo último y es que marco derrota a edo lamentosamente no puede derrotar la porque marco hace todo su esfuerzo y se denota pero edo tiene un equipo de dibujo y su calidad que es entre comillas mejor pero eso hace todo el que estamos terminando y ajo bueno pero hace eso 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 hace que la serie sea mala eso hace que sea una copia para nada para nada digamos marco es ayudado marco es una persona que es ayudada para hacer a veces alguno de sus dibujos y tiene esa calidad para hacer sus dibujos pero eso hace que la serie quede mal la serie no es una copia la serie solamente es una copia de finalista freddy's a candy la cual se basa principalmente finalista freddy's finalista freddy's high school como tal pero no carece de ningún motivo no carece de que debería envidiarle algo o no carece principalmente de que esto lo otro en mi puntuación le doy un 8 raso 11 8 sobre 10 un 8 sobre 10 para esta serie tan chula tan hermosa que yo voy apoyando cada día cada vez que sale uno de esos capítulos son esas personas que la van apoyando más bien no hago voz de personaje porque no quiero principalmente mi voz no es para un personaje tan chulo porque mi voz es mi voz aunque bueno si me lo pide en alguno de estas vidas o alguno de los días o mejor estoy yo de buen humor pues no me caería mal no me caería mal no me importa yo que principalmente en vez de tomarse en cuenta tengo mil suscriptores pero yo todo me muestra como no sé cuántos mierda de sub si mierda ya me han salido a no sé cuántos rayos tío todo el que mi mundo salgo de la banda sigamos con esta paranda yo tengo trucos en la manga ya quiero probar esa lengua que pierdas toda la vergüenza y el tanga pues sólo se vive una vez y la vida está para disfrutar así que te digo que si tú quieras conocerme como no me conoce la gente deberás abrir mucho la mente para mí te aviso que mi mundo es algo diferente pero tu mi morena caliente mi amor hay mi morena de mi corazón